hola muy buenas a todos amigos de youtube bueno antes que nada quería decir que agradezco a todos los comentarios que me hacéis pero tengo que poneros una pega vale no a todos simplemente aquellos que me estáis diciendo cosas que yo ya he hecho en un vídeo o sea que yo ya he comentado en un vídeo os agradecería que antes de decirme sabías que van a actualizar el juego el dedo es una brújula esto no sé qué veáis mis demás vídeos porque tengo unos vídeos bastante grandes de 10 minutos cada uno y son dos partes en las que enseño a la gente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y qué es lo que puede dar resultado y lo que no da resultado en la demo y bueno ya ha terminado de explicar esto empezamos con el vídeo después de todo lo que hemos visto y hecho en el teaser de resident evil 7 poco a poco hemos ido investigando dentro de este teaser algo macabro y misterioso con tantos secretos ocultos y tantas teorías de los jugadores de este mismo hemos llegado a saber que ya no hay nada más que hacer o quizá eso es lo que nos esté diciendo cascón para que no explotemos tanto el juego de moda en este caso está claro que aún hay muchas teorías sueltas por la net de lo que sería la versión final y de para qué demonios será servirá el dedo el mal y es que ya no simplemente el teaser el que no está el fruto de este mismo sino las personas en las redes que comparten sus teorías sobre los posibles secretos y algunas y otras cosas demasiado curiosas es así y la verdad es que empieza a ser repetitivo pero somos tan curiosos que capaz somos de ver lo mismo una y otra vez pero explicado en diferentes palabras con tal de buscar o encontrar el trama definitivo del teaser y es que todos deseamos salir de esa de esa casa vivos o al menos ver otra escena diferente y no conformes con el trabajo que llevaron a cabo en resident evil 7 con el teaser no podemos esperar más para ver la versión final quizá hemos visto muchos vídeos pero muchos de vosotros no habéis indagado dentro de lo realmente oscuro de esta demo y es que aquí es donde os traigo hoy amigos una nueva curiosidad y no un secreto ya que esto es medio in game of game un usuario de youtube parece haber descubierto algo nuevo tiene bastantes conocimientos en el tema de adición auditiva y ha logrado sacar unas cuantas psicofonías dentro de la demo sí como habéis escuchado psicofonías que es eso es algo que una grabación en un entorno en el mayor de los casos paranormal nos deja palabras o frases que nos ponen los pelos de punto el caso es que esto es algo corto y poco contundente pero nos deja de pensar en el vídeo podemos escuchar como al haber visto el vhs hay pequeñas y confort y psicofonías dentro de este mensaje es que el creador del juego y no creo que haya sido sin querer ha dejado ahí y bueno aquí os dejo el fragmento que nos ponen las luces que nos ponen las luces que nos ponen las luces I miss you Está diciendo Del inglés quiere decir te echo de menos O te extraño ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues la verdad es que pueden ser muchas cosas Podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios Que vendría bastante bien Porque ya sabéis que todas vuestras opiniones son como puto oro Y lo que yo pienso es que esta voz femenina al parecer, ¿no? De una mujer Es la de la fantasma de la mujer de Jack Baker O sea, del hombre este que te acaba matando Y dando la bienvenida a ti O sea, cuando te mata Welcome to the family Le dice te echo de menos Eso nos quiere decir que lo mismo Ella está muerta y él haya sido su asesino ¿Quién sabe? Puede ser Es una de las teorías, ¿no? Que me entra a la cabeza Pueden ser muchas otras cosas Pueden ser que Que haya sido asesinado por otra persona Y Jack Baker Esté buscando a esa persona Y se haya vuelto loco directamente Y no sé Mucha otra gente dice de que ¿Cómo deciros? Ya no os estoy hablando del tema de psicofonio Os estoy hablando de otro Dice que lo mismo Este juego transcurre Con el tema de las plagas de Resident Evil 4 Pero como ya os dije en el vídeo anterior En la cinta VHS Se registra la fecha como 2017 O sea, es junio No, junio no, perdón Enero 2017 Entonces, claro Eso no tiene mucho que decir Que decir de que sea de Resident Evil 4 Sino que estamos hablando de un presente Bueno, de un futuro en este caso Porque hasta ese día no va a salir el juego O al menos vamos a saber que va a salir el juego Que os iré comentando todo lo nuevo Que vaya saliendo de Resident Evil 7 Os lo voy a ir comentando por aquí Porque sé que os gusta Y os habéis suscrito a este canal Muchos en parte por el tema de Resident Evil 7 Y bueno ¿Qué más comentaros? Ya sabéis que el caso Es que aquí pueden salir muchas más teorías Y me encantaría Las compartierais todos Es como os estaba diciendo antes Es todo muy extraño Y bueno, bastante mal Bueno, deciros que seguiré investigando Y si consigo más material curioso De esta demo O teaser Os lo iré subiendo Espero que Que bueno Que os haya gustado esta curiosidad O dato Y dejéis vuestro like Y os suscribáis Y bueno Pues nada Eso es todo Pero antes de despedirme Quería comentaros algo Y es una nueva sección Que abriré dentro de mi canal La cual tratará de noticias De bastantes videojuegos Y derivados de estos De la cual las fuentes De estas noticias Serán llevadas De la mano de Aria Jugone Y bueno Que tendréis bastante contenido De tema de noticias Pero empezaré haciendo Un pequeño episodio piloto Para ver qué tal me va Y si tiene muchas reproducciones Y si no las tiene Y si es bien llevado por la audiencia Y bueno Ahora sí Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima